Estoy aquí en la delegación de la región este, el sector de educación, siempre con nuestro buen amigo el maestro José Subías Miranda y también ahora nos acompaña el tenor Jesús Palato Pescador, que es el director del coro monumental, ese es el nombre correcto, el coro monumental aquí de la delegación y también está Emiliano, bueno primero las damas Jareni con nosotros y está Jareni Abigail y Emiliano y bueno, lo interesante y lo importante de esto es que cumplen 10 años este coro, no sé maestro que nos pueda usted decir esto y sobre todo el apoyo que la delegación está dando a la cultura y a la niñez, gracias maestro Pues un saludarte, Eugenio fíjate que es un gusto compartirte hoy que justamente estamos ya celebrando 10 años del coro monumental El coro monumental es un tema que surgió en un programa de la Secretaría de Educación de hace algunos años que tiene que ver con el tema de talentos artísticos En aquellos años se hacía un acuerdo con los municipios y entonces se promovía el tema de los, o se difundía el tema de los talentos artísticos A partir de ahí surgen temas de danza, de pintura, de teatro, pero particularmente aquí en la delegación Aquí en la delegación surge lo que es el coro monumental, es un coro de niñas, de niños y desde su fundación, desde su nacimiento a cargo del maestro Jesús Palato que además es un extraordinario maestro Y a lo largo de este tiempo pues el coro ha ido evolucionando, ha ido mejorando Cada cierto tiempo nosotros lo que hacemos es un casting porque obviamente los chicos van creciendo, van haciéndose mayores y se van a continuar su formación Pero también resaltar que ya de aquí, de este coro, pues han surgido talentos ya que prácticamente encontramos su vocación y que hoy están ya a nivel profesional, que ahorita se lo platicará aquí el director Yo solo quiero decir que dentro de la estrategia de la Secretaría de Educación es atender justamente el tema de la convivencia escolar a través del arte, la cultura y el deporte Es algo que venimos impulsando ya de manera decidida a través del canto, a través de la pintura Traemos un muralista, acabamos de hacer unos murales en el tema de Comunfor ¿Pueden saber quién es el muralista? Él se llama Alejandro, él es nuestro promotor intercultural y traemos, y hay un muchacho que viene de Chiapas que también es muralista, que aquí estuvo trabajando con nosotros y que también pues le hemos estado apostando al rescate de esa parte cultural de nuestras culturas indígenas pero lo que tiene que ver con el coro esencialmente es pues formar a niños, formar a niñas y a niños en esta parte de formación musical y que además de la formación musical obviamente les genera otras competencias que si le preguntas a alguno de los niños ahorita de su promedio pues te van a decir de los nueves, de dieces, niños de excelencia Es una condición en cierta forma No es una condición, más bien es como una consecuencia del tema de la participación del tema de que a los niños les hace sentido les gusta esta parte, ahorita te lo van a platicar ya los escuché en la mañana y les hace mucho sentido y entonces generan una sinergia positiva en sus aprendizajes El tema de la disciplina el tema de la constancia o sea son algo que se trabaja a través de este ejercicio de fortalecimiento de las competencias de nuestros estudiantes Bien, pues la verdad es que hemos venido siguiendo ahorita ya hace un tiempo las actividades culturales de la delegación con este coro monumental, con el grupo de danza y la verdad es que se nota en los niños Fíjate que aparte de este tema, porque este es uno de los temas tenemos ya, tú has dado cuenta del grupo de danza pero también has dado cuenta de las dos orquestas que tenemos ya dos orquestas de cuerdas y recién arrancamos aquí en la Escuela Batallas de Celaya una camerata con 20 violines al arranque del ciclo escolar con un maestro, tenemos una alianza que nos ha dado mucho resultado aquí con el Instituto de la Cultura de Celaya donde ellos nos ponen a los maestros nos dan un saludo a Goberto y también un buen saludo a Goberto, a la alcaldesa que son quienes hemos tenido los acuerdos y que nos permite que hoy estemos teniendo escuelas donde ya es un tema que se maneja en la escuela el tema de que los niños quieran participar en la orquesta, en el coro además hemos estado impulsando varias bandas tenemos dos telesecundarias, mínimo, ahorita las que mal recuerdo pero hay más y a partir de eso también estamos impulsando un proyecto que es regional, que se llama SEC en Movimiento ¿qué es esto? bueno, pues siempre decían, es un espacio es un espacio en las plazas públicas o en espacios, en una alianza con los municipios para que la gente, la gente, toda la sociedad conozca de lo que está pasando en las escuelas y ahí mostramos canto todo lo que tiene que ver con la parte cultural pero hoy, hoy particularmente el tema es una invitación que estamos haciendo a toda la ciudadanía por eso, agradecer tu apoyo al contrario, con mucho gusto porque este evento creo que va a marcar o va a trascender mucho en toda la comunidad sobre todo en aquellos que se dedican al arte, la cultura o a la parte académica y este evento va a ser el 3 de diciembre va a ser, nosotros estamos haciendo la invitación a las 4.30 de la tarde que lleguen temprano, 4.30 para que a las 5 de la tarde empiece ya lo que es el trabajo de este concierto que se llama Amor y Gratitud y que ya el maestro Palato lo describía entonces el amor, la pasión con que hacen su tarea pero además la gratitud por todo el trabajo que se ha venido dando todos los frutos que ha dado este coro a la propia sociedad entonces como un agradecimiento a todo lo que ha venido pasando con este tema de nuestros niños del coro porque son ya generaciones y ahorita tenemos yo me acuerdo de Estrella me acuerdo de otros niños y que ya hoy de los fundadores los conocí en la escuela en la escuela secundaria Garibay ahí los conocí por primera vez los escuché cantar y me comprometí con ellos en ese día me comprometí con ellos me comprometí con el maestro y empezamos a trabajar y a fortalecer todo lo que vienen siendo las actividades del coro entonces ese es el trabajo que hemos venido haciendo es un reconocimiento también al talento de los niños es un agradecimiento a los padres de familia de estos niños que han estado cada día en la semana y comprometidos hasta un comité habíamos hecho en algún momento pero la verdad es que ha sido un gran compromiso a los padres de familia yo recuerdo por ejemplo el año pasado en el concierto de navidad cantaron también los papás pues hay un involucramiento ya muy fuerte de parte de toda la comunidad pues quiero agradecer y no se vayan agradecerle al maestro Subías esta oportunidad esta entrevista no se vayan porque siguen las entrevistas en este décimo aniversario del coro monumental de la delegación y las importantes que son las de nuestros niños así es muchas gracias no se vayan regresamos con otra cápsula con otra cápsula con otra cápsula